El quinto Festival Canarias Artes Escénicas presenta en la Gomera el Teatro Marionetas de Oporto a los escolares de la isla. Y nos vamos hasta el Auditorio de San Sebastián, donde se encuentra nuestra compañera Mónica Daria. Buenos días, ya estamos viendo parte de ese espectáculo. Mónica. Buenos días, Estivalis. Buenos días, Canarias, donde me encuentro yo. Y también se encuentran estas marionetas frágiles, que llevan bastante tiempo calentando motores para empezar ese espectáculo. Ahora a las 11 de la mañana, para ofrecérselo a todos los escolares de la isla. Pues ellos están aquí, pues muy animados, ya te digo, haciendo hasta incluso movimientos imposibles. ¿De mano de quién? Pues de una de las marionetistas, que es Micaela Suárez. Muy buenos días. Buenos días. Cuéntame un poco, ¿de dónde surge la idea de marionetas frágiles? Bueno, surge del día de viajes de obesetos sin celos, de las cosas que viajen de un lado para otro, que quieren ser como las personas, por ejemplo, que son importantes y especiales para nosotros. Y la importancia de los objetos pequeños. Bueno, estamos teniendo problemas con ese directo, con esa conexión. Si es posible, más tarde lo recuperamos.